¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les voy a hacer el look que tengo ahora puesto. Es un poco más jugado de lo que hemos hecho hasta el momento. Lo que pasa es que este es un vídeo muy especial ya que con este vídeo quiero concursar en el concurso de Face Awards de NYX. Este sería el año 2017 que a la vez es el primer año que está en Chile y que por lo tanto puedo participar y bueno yo obviamente he visto los de los años anteriores y sé que tienen unos looks más jugados, teatrales, quizás como más artísticos pero como para el primer vídeo no es un reto sino que uno simplemente puede concursar con cualquier tipo de vídeo. Quise ser más fiel a mi estilo, el estilo que tengo hasta el momento, pero sí hacerlo un poco más atrevido. Así que este es el resultado que regué y nada, deseenme mucha suerte y empecemos. Lo primero que vamos a necesitar es una brocha para sombras así suelta y sombra. Primero nos vamos a poner una sombra clarita beige como esta que tengo por acá en toda la base, en todo el párpado del fondo. A todo esto nos estamos pintando primero los ojos que nada porque lo que pasa es que como vamos a usar glitter y colores fuertes puede que nos manchemos toda esta parte de acá abajo y entonces la idea es sacarlo y de ahí recién maquillarnos la cara. Ok, ahora voy a usar una sombra rosada media perlada que es esta que tengo acá y me lo voy a aplicar en el crease que es acá, el final del párpado movible. Pero además voy a rellenar todo el párpado debajo de esa línea que marqué con este mismo color. Acuérdense que si queda esto como me quedo a mí todo manchado, no pasa nada porque lo vamos a limpiar. Ahora con un color morado oscuro como este que tengo acá, vamos a repasar la primera línea que dije que es la de arriba del párpado movible, entero con este color. Y con este mismo color le vamos a agregar también un poco al final, como de donde termina el ojo hasta donde termina la sombra que dejamos recién. Vamos a hacer así como unos golpecitos. Bien, y ahora con un concealer como este que ya me puse acá y una brocha como esta que es más pequeña y sus pelos son más duritos, vamos a hacer lo que es un cut crease, que en el fondo es limpiar la sombra que nos pusimos con el concealer solo en el párpado movible y ojalá lo más como prolijo posible. ¡Gracias! 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 Y no llegamos hasta el final porque vamos a respetar el sombreado del final del ojo Ok, una vez que tengamos cubierto nuestro párpado móvil con el concealer Vamos a volver a repasar con el morado oscuro las puntas Para que se difumine bien el cut crease con la profundidad que le dimos al ojo con esta sombra oscura Medio smoky Ok, ahora vamos a limpiar lo que se nos cayó acá abajo en las ojeras Y vamos a aprovechar de limpiar acá la sombra al final y de dejarlo más perfecto, más prolijo en diagonal Y esto lo que hace es que, bueno, por un lado se ve más ordenado y por el otro lado hace mucho más fácil Hacer el delineador y el ala del delineador Porque entonces podemos seguir esa línea limpia con el delineador Bien, entonces ahora con un delineador negro en gel Y una punta de brocha de delineador Vamos a, obviamente, delinear El motivo por el que nos delineamos primero Es porque ahora nos vamos a poner glitter y el glitter dificulta el delineado Si no, porque como son como pequeñas piedritas Después es difícil hacer una línea perfecta Pero igual en el caso de que les llegue a quedar glitter arriba del delineado De ahí pueden perfeccionarlo de nuevo Entonces, el siguiente paso es que nos vamos a echar pegamento para pestañas En toda esta parte que nos quedó con el concealer del párpado mod Y ahora con glitter yo tengo este que es como blanco holográfico La misma brocha que usamos para el concealer Nos vamos a poner glitter sobre todo ese pegamento Yo les aseguro que con el pegamento de cejas El glitter no se les va a salir Y les va a durar hasta que se lo saquen Nada es imposible que se caiga Pero igual el pegamento de cejas no es como el mejor material para hacer esto Existen los primer de glitter Y NYX tiene uno La cosa es que todavía no ha llegado a Chile Me dijeron que llega la semana que viene Pero quería hacer este video ahora Así que no me aguanté Y lo hice con esta que es una buena opción Y otras opciones alternativas podría ser usar No sé, cera de cejas De repente hay gente que usa como lipgloss Y bueno, en el fondo toda cosa de maquillaje que sea pegajosa Pero la idea de usar pegamento de pestañas Es que es mucho más firme Es como... Pega mejor Es más confiable Con una toalla O sea, toallita desmaquillante Nos vamos a quitar todo el glitter que nos haya caído en el rostro Ahora podemos pasar a trabajar nuestro rostro Primero nos vamos a echar crema hidratante o primer para preparar nuestra piel Y también nos vamos a hidratar los labios Así mientras nos hacemos el resto del maquillaje Se van hidratando para luego sacarnos esto Y ponernos el labial final que vayamos a usar Entonces ahora pasamos a ponernos base con una esponja Recuerden siempre ponerse... Extender el color a las orejas y al cuello Para que no parezca que tenemos puesta una máscara Y ahora con un concealer Unos dos tonos más claros que mi color de piel Y una beauty blender Voy a pasar a iluminar el rostro Primero acá Debajo de los ojos Hasta las sienes Como un triángulo Así Me lo voy haciendo por partes Porque este concealer se seca muy rápido Entonces Si no lo hago de esta manera Queda marcado Para cuando llego por ejemplo a este otro lado Luego la nariz Todo el centro El puente de la nariz Acá en la comisura superior de los labios Un poco en este triángulo de la frente Y un poco en la pera Lento Bueno y finalmente obviamente El otro lado No queremos quedar La idea es buscar la simetría Ahora también con un concealer Pero mucho más oscuro que mi color de piel Unos tres tonos yo diría Y también con la beauty blender Vamos a hacer como la primera fase Del contouring Que va a ser Primero Resaltar los pómulos Luego vamos a seguir el contouring Pero en polvo Vamos a usar este matte bronzer De NYX Este es el color Light clear Que según yo era el más claro que había Y con una brocha así En diagonal Y bien suelta Vamos a volver a resaltar Los pómulos Que es desde acá No se acerquen tanto a la boca Semicircularmente Está como las cien Las cienes casi Este color es precioso Yo sé que este video es de NYX Y suena a que estoy Hiciendo una chupomedia Pero Es una de mis últimas adquisiciones Y realmente lo encuentro Un color muy muy lindo Ay se me olvidó Antes de pasar al contouring En polvo Contornear la nariz Con El concealer líquido Y la beauty blender Y perfilarla Para que se vea más Mangosta Que se vea más Mangosta Ponemos por los lados Y acá abajo Y por supuesto Después Blend Ok Volviendo al bronzer mate De NYX Vamos a también Contornear La quijada Esto un poco Menos intenso Porque se nota más Y Queda más bonito Como un sombreado Más natural Y ya que estamos También vamos a Ponerle a las clavículas Por acá Es decir Por abajo del hueso Acá un poco En el centro Ese huequito Y acá En estos huequitos Ahora con un polvo De contouring Clarito Como este Voy a volver A recalcar Las cosas Que se iluminan Entonces Voy a Poner De aquí Incluyendo un poco De nariz Así Hasta Hasta las sienes Vamos a ponernos Acá La idea es Limpiar Lo que hicimos Y que quede más Preciso Y delimitado Ahora vamos a Pasar al rubor O colorete Voy a usar este De NYX Que es como Rosado mate Y voy a usar esta misma brocha Lo voy a limpiar un poco Porque este es un rubor De alta distinción Entonces Si no Como que Golpean Antes de echárselo Probablemente van a quedar Muy manchados O manchados Y les va a quedar Una línea Rosada Y no es lo que crean Ahora Con un polvo Translúcido Y una brocha Bien amplia Vamos a unificar Todo esto A través de Ponernos polvo Serrante En todo el rostro Para terminar Todo lo que es La piel Y el rostro Vamos a pasar Al infaltable Highlighter Voy a usar Este Que tengo acá Que es Un color Bastante doradito En realidad Pero un dorado Claro Medio champaña Quizás Lo vamos a poner En los pómulos Arriba Lo vamos a unir Con un poco Acá Mismo al otro lado Y nos vamos a poner Un poco Como no tan cargado La brocha En el puente De la nariz Y vamos a cargar Si esta vez Más la brocha Para la punta De la nariz Que da un efecto De que está más Como Restingada Y luego Con una brocha Más pequeña Porque necesitamos Más precisión Como esta Vamos a ponernos En la comisura Superior De los labios Acá De hecho Aprovechando Que hicimos eso Pasemos a echarnos En la vial Ahora Si sé que Quizás Debería ser Último paso Pero me tiene Anciosa Voy a usar Este De NYX Lingerie Y El color Es Liply Que es el 5 Es precioso Me costó mucho Elegir uno Porque en verdad Toda esta línea La de Lingerie Me pareció Preciosa Muy bien Entonces Ahora Con las mismas sombras Que usamos Al principio Esa rosada Y El Morado oscuro Vamos a hacer La parte De abajo De los ojos Entonces Vamos a usar Primero La rosada Para la primera Mitad del ojo Es decir Desde el lagrimal Hasta la mitad Del ojo Y Luego Con el morado oscuro Voy a hacer La segunda mitad Del ojo Muy bien Ahora Pasamos A La máscara De pestañas Acuérdense Que nos ponemos Tanto las de arriba Como las de abajo Para que el ojo Se vea Lo más amplio posible Y Que si quieren Un look Más despafanante Que Se pongan Más de una capa Que dejen pasar Un minuto Y se vuelvan a poner Y si quieren Aún más Pasa otro minuto Y se ponen De nuevo Y ojalá Usando Distintas máscaras No No La misma De hecho Más idealmente Que la primera Sea Una De pincel De cerdas Como duras Cosa de peinar Las pestañas Y después Las otras Dos O una Lo que ustedes Prefieran Que sea simplemente Lo más negra Y voluminosa Posible Como este look Es bastante jugado Nos vamos a poner Pestañas Y Estas Tienen Glitter Del mismo color Que el que nos pusimos Así que Consejos A la hora De ponerse Pestañas Primero Ponerle El pegamento A todo El eje Que une Las pestañas Luego Como Ventilarlo Un poco Después Recomiendo Ponerlas Con Una pinza Primero Directo Un centro Y Luego Pego Las dos Esquinas Muy bien Ahora Con Una brocha Como esta Que es la De la Máscara De pestañas Y Poniéndole Un poco De Gel O cera Para Cejas Nos vamos A Llenar Las cejas Ok Ok Ahora con Una brocha En diagonal Como esta Que tengo Acá Y una Sombra Para cejas Que voy a usar Este color Que tengo Acá Voy a Rellenar Mi ceja Y recuerden El truco Que les enseñé La vez Pasada Que es Que mojo La brocha En agua Después la paso Por El pigmento O la sombra Y entonces De ahí la delineo La relleno Y apenas lo hago Funciona casi Que como un gel Y Pero después Al secarse El color Queda más natural Que el haber usado Un gel Para cejas Así que Vamos Bien Ahora con Una brocha Así como esta Más puntual Y el mismo Highlighter Que usamos antes En los pómulos Y en la nariz Vamos a Marcar acá El brow bone Que es como el hueso Que está debajo De la ceja Y En este caso Lo voy a extender Un poco En realidad A través de toda la ceja Y la idea es que Aprovechemos también Un poco De ordenar Esto Un poquito Así que Acá vamos Me gusta tanto Como va hasta ahora Que lo dejaría Así Pero no Hay que jugársela Hay que seguir adelante Ahora Con un lápiz negro Voy a Hacer Mi línea interior Del ojo Muy bien Ahora con estos Brindos Que son como Para uñas Vamos a Primero Con un color Plateado Nos vamos a poner Acá justo debajo De los ojos Con pegamento Para pestaña De nuevo Nos ponemos Una Un poquito ahí Es importante Que el pegamento De pestaña Sea Transparente Casi Casi Todos son transparentes Pero hay algunos negros Y Para Estos Son tan chiquitos Que Si no Los agarramos Con La pinta O con Alguna Otra cosa Es bastante Chiquitos Bueno Ahora con otro De ese mismo color Vamos a poner En el centro De un labio De abajo brome brome, esto se va a repetir muchas veces porque acabo de amar ese brillo ahí bien ahora con unos flash tattoo estos originalmente deberían ser que se ponen aquí arriba del brazo pero con una tijera nos vamos a cortar alrededor de nuestra frente y por ahí y bueno hay que sacarles el plástico lo voy a pegar como acá hay que ponerles agua tibia yo traje agua y lo voy a hacer con un algodón para poder hacerlo acá y no tener que ir al baño así que hora de la verdad y lo amé y vamos con la cena y ¡Suscríbete! Ahora nos vamos a hacer un bimbi, vamos a usar estas piedras, cosillas y nos las vamos a pegar también, pegamento de pestañas acá, en el centro. Voy a agarrar un poco de lipgloss y lo voy a poner en la base de lipgloss y voy a agarrar el glitter que me usa en los ojos. ¡Suscríbete! Se ve genial, ¿no? Y otro truco que les enseñé en tutoriales anteriores es agarrar una colonia, ponerle glitter, y eso hace que se esparza perfectamente el glitter por nuestro pecho. Bueno, se lo pueden echar en todo el cuerpo, pero... Ya está, obviamente cuando se seque no se va a ver tan láctico, por decirlo así. Muy bien, ahora nos vamos a poner un setting spray para que todo esto quede donde tiene que quedar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!